Hola amigos mi nombre es RaciTV y el día de hoy nos encontramos aquí en las bellas calles de mi ciudad y el día de hoy vamos a hacer un vídeo muy diferente que ya tenía bastante tiempo que no habíamos hecho vídeos de este estilo y pues bueno el día de hoy vamos a hacer bromas en la calle el día de hoy la broma va a consistir en que vamos a ir hablando así como atrás de la gente pero les vamos a hacer creer que se les cayó un billete de 50, el teléfono, que llevan abierta la mochila o lo que se nos ocurra se te cayeron 50 pesos, si wey se te cayeron ayer en la fila, antes de que íbamos a entrar en la fila wey se te cayeron y eran los de los pinches chescos wey, ahora me los vas a tener que pagar wey lleva abierta la mochila, si la lleva abierta porque yo le dije que le pusiera la llave y no se la quiso poner por eso le compré el candadito se te cayeron 50 pesos, si pero allá en la fiesta, se pasaron de la anza, la neta si pues se los pecharon no, pero pues ya ni modo llevas abierta la mochila bro, si bro la llevas abierta porque ves que te compré el segurito wey para que se la pusieras wey ya se le abrió la bolsa, si se le abrió porque le dije que la cosiera bien wey y lo mandó con un costurero pero ese costurero creo que no es muy bueno wey y ya se le volvió a abrir la bolsa wey se te cayó tu celular, pero si pero en la fiesta, en la fiesta se pasaron de lanza se te cayeron 50 pesos, si se te cayeron ayer antes de que entráramos allá a la fila wey si wey a lo del bad bunny wey, era para los hielos wey si wey pero pues al menos vas a tener que pagar wey se te cayeron 20 pesos si pero en la fiesta se pasaron de lanza ya no manches ya se te abrió la bolsa, si wey se te abrió ayer antes de que saliéramos del concierto wey se te abrió la bolsa wey y se te cayeron 50 pesos wey se te cayó el teléfono si se te cayó ayer ahí en el concierto wey en la fila wey se te cayó el teléfono wey si wey llevabas un buen de cosas bien importantes wey hola amiga oye tu eres mi cita de tinder no no es que me dijeron que venían con unos lentes y me dijeron que con una sudadera negra no eres, bueno como pareces en tinder no eres gatita vellaca no, gatita vellaca dice no, algo así pareces no, con una flamita oye su aplicación yo soy una mujer casada entonces no hago otra aplicación bueno pero pues luego ya sabes lo que te encuentras no osea entonces no eres mi cita de tinder como te llamas o como apareces en tinder no tengo no tienes bueno es que quedamos según de vernos acá según quedamos de vernos aquí enfrente y me dijeron que venían con unos lentes y una sudadera negra entonces no eres tu ah bueno ah bueno pues cualquier cosa yo soy maquina de fuego por si me quieren buscar va no no es cierto es una broma ahi esta ahi estan grabando es una broma disculpen vale hasta luego aprovechita se te cayeron 20 baros si pero en la fiesta y tu no los recoges no manches y ahora que vas a hacer pues ni modo que te vas a ir pues sin dinero ahora si como vas a pagar el pasaje llevo abierta la mochila si por eso le dije que comprara los seguros wey para que se las pusiera y asi fuera seguro wey ya ves ya le sacaron las cosas wey se le cayeron 500 pesos si se le cayeron a mi mamá antes de que entráramos a la fila wey si pues si wey pues ahora vamos a tener que juntar entre todos para darle los 500 wey si wey pues era lo de la tanda wey oye llevas abierta la mochila si yo le dije que comprara los seguros wey porque con eso iba a mantenerse cerrada ya ves ya le sacaron el telefono wey si wey pues a ver si para el otro ya se lo pones bien wey porque pues ahorita llevas abierta la mochila wey pues si wey no ma wey bueno bueno se te ve bien culero ese cabello wey por eso mejor píntatelo en el otro wey la segunda imagen que me mandaste wey mejor píntatelo asi wey porque si no te va a regañar mi mamá wey y bueno chicos hemos terminado con este video haciendo bromas aqui en las calles de mi ciudad entonces la verdad es que ya extrañaba mucho hacer este tipo de videos si veo que este video tiene mucho apoyo vamos a seguir haciendo bromas porque ya hace bastante tiempo que ya no hacíamos bromas por cuestiones de que saben que me metí en problemas hace mucho tiempo con la policia por estar haciendo bromas aqui en la calle pero pues bueno ahi se atraveso este morro pero bueno no hay pedo entonces nos vemos amigos espero que les haya gustado este video suscribanse dejen su comentario aqui abajito y nos vemos en un siguiente video y bueno chicos ya para despedir bien el video por ultimo vamos a mandarle unos saludos a unas personas que me pusieron aqui en las redes sociales vamos a mandarle un saludo a carla vicente tambien vamos a mandarle un saludo a parra tambien un saludo a islas jair y por ultimo un saludo a lf-fer y pues bueno amigos si quieren un saludo me lo pueden dejar aqui abajito en los comentarios me pueden pedir su saludo para el proximo video y yo con mucho gusto se los voy a mandar y pues ahora si nos vemos en un siguiente video